en este vídeo vamos a desarrollar un ejercicio un tanto simple pero que nos va a servir para practicar nuestros conocimientos de php y javascript la idea aquí es que nosotros podamos generar plantillas de mercado libre que no son nada complejas constan simplemente de generar un resultado en html aquí por ejemplo lo que se desea es que el usuario puede ingresar nombre subtítulo imagen código medida y peso garantía logo de marca y una descripción de un producto determinado porque el resto de la plantilla se va a mantener intacto hay imágenes que están sobre la plantilla pero eso no va a cambiar simplemente nosotros vamos a cambiar estos datos según los que el usuario ingrese en un formulario y como resultado le vamos a permitir descargar un archivo html que luego usará en mercadolibre para publicar sus productos aquí he accedido por ftp en este caso usando filecilla el hosting que tiene el cliente voy a acceder a public html y aquí dentro de la carpeta ml nos encontramos con la plantilla que tenemos que utilizar y sobre la que vamos a poner los datos que se van a ingresar en un formulario lo que estamos haciendo no es una página web ni un sistema es solamente algo que podemos considerar un script porque los datos que se van a tipear por el formulario se van a reemplazar sobre la plantilla genérica y como resultado simplemente vamos a iniciar una descarga en el usuario para que pueda tener el html correspondiente con los datos cambiados y nada más entonces lo que quiere será descargar toda esta información y aquí los tenemos tenemos aquí un html que si le abrimos en chrome se ve de esta manera lo que nosotros debemos hacer es simplemente reemplazar aquí el título del producto aquí el subtítulo poner la descripción reemplazar la imagen reemplazar las medidas el peso la garantía el logo de la marca y también dejar todo lo demás intacto porque esto de acá son imágenes y todo esto también es una imagen que se va a usar en el anuncio que se va a publicar generalmente cuando tratamos con plantillas para que se publique un anuncio o plantillas para emails lo que hacemos es encontrarnos con css que va dentro del mismo html y ningún archivo por separado porque los usuarios generalmente en esos sitios solamente tienen un campo donde van a poner todo el html que quieren usar y por tanto los estilos tienen que estar en el mismo archivo esto sería el html que tenemos que analizar un poco para que podamos reemplazar ciertos contenidos por ejemplo lo primero que debemos hacer es encontrar donde se encuentra este texto título del producto que lo vamos lo que vamos a reemplazar luego y aquí ya lo tenemos de hecho ya encontramos el título del producto y ya encontramos el subtítulo la idea que vamos a seguir es la siguiente con php nosotros podemos por ejemplo leer el contenido de este archivo html y guardar todo el código en una cadena en una variable si logramos hacer ello lo siguiente será simplemente buscar algo dentro de este código para reemplazarlo por otro algo entonces como nosotros recibiremos los datos que queremos reemplazar desde un formulario simplemente tenemos acá que definir un formato determinado para que luego cuando busquemos sea fácil hacer el reemplazo y asegurarnos también de que no coincida con el resto del código en este caso yo voy a usar dos llaves porque de seguro que en el código no se va a encontrar algo similar y aquí voy a poner por ejemplo title puede ser cualquier nombre y aquí voy a poner de la misma forma subtitle y luego vamos a hacer reemplazos fácilmente entonces siguiendo esta idea aquí he puesto por ejemplo el título en el subtítulo tenemos aquí lo que se va a reemplazar por el código por las dimensiones por el peso por la duración de la garantía y nos faltaría también reemplazar aquí la imagen del producto y la imagen de la marca pero eso lo vamos a ver después primero hay que centrarnos en reemplazar el texto entonces lo primero que haremos será crear un nuevo archivo que será un archivo index.php con el cual el usuario va a interactuar al abrirlo simplemente vamos a generar un documento que va a contener un formulario con los campos que el usuario va a poder ingresar y con los cuales se va a editar la plantilla y entonces vamos a añadirle el típico bootstrap para que no se vea tan vacía la página importamos el CSS de bootstrap por este lado como bien sabemos en bootstrap los campos van dentro de deep con clase form group dentro de este form group por ejemplo vamos a poner aquí un label que se va a asociar con un input de tipo texto vamos a poner de este lado título del producto y tenemos que darle un name para que nuestro archivo php lo pueda procesar posteriormente aquí el label tiene que tener el mismo name que el input y para que tenga un estilo adecuado tenemos que darle como clase form control de esta manera solamente tenemos que repetir esta idea e ir agregando los campos que consideremos necesarios otro campo que habíamos considerado por ejemplo es el subtítulo entonces creamos nuevamente otro input de tipo texto y solamente vamos a cambiar el name por el que corresponde para evitar que el formulario ocupe el 100% del ancho de la página y que podamos añadir cierto margen vamos a poner que el formulario esté dentro de un div con clase container de esta manera entonces si actualizamos ahora tenemos este resultado en donde ya al menos el formulario aparece centrado como es un script para uso interno no es tan importante que desarrollamos un estilo muy avanzado en cuanto a css de la misma forma tenemos aquí el código pero en cuanto a la descripción vamos a cambiar el tipo para que no sea un input de tipo texto sino que sea más bien un textarea la diferencia es que el textarea va a permitir que el usuario ingrese más tenga disponible más espacio por ejemplo le podemos poner que tenga dos filas y así no será un input de una sola línea a la descripción le pondremos como name description y al textarea también tenemos que darle como clase form control para que tenga los estilos de bootstrap por otro lado para que el usuario se pueda guiar respecto a lo que tiene que ingresar en cada campo podemos añadir un placeholder sobre cada input entonces le daremos una idea de qué forma tiene el código por ejemplo cuando va a llenar datos entonces el usuario lo verá de esta manera y ya tendrá una mejor idea de qué es lo que debe ingresar en el caso de las dimensiones y del peso dejamos aquí unos placeholder que además de el tamaño además de la magnitud indican las unidades para que así si es necesario usar otras unidades el usuario lo pueda simplemente escribir y no tenga una un listado de opciones predefinido que lo limite y lo mismo ocurre con la garantía porque es posible que una garantía no se dé en meses sino que se den años entonces permitiendo que el usuario ingrese toda la información no habrá problemas ya tenemos nuestro formulario casi listo algo que anotamos aquí es que el campo otros y el campo marca incluso el campo dimensiones y el campo peso podrían estar en la misma fila para evitar que ocupen demasiado espacio hacia abajo para solucionar esto de aquí podemos hacer lo siguiente si queremos que dimensiones y peso vayan juntos lo que podemos hacer es crear un dip con clase row es decir una nueva fila y dentro de esta fila poner dos columnas cada una de seis espacios en realidad en bootstrap las grillas se componen de 12 columnas entonces si a cada una le damos seis columnas si a cada campo le damos seis columnas lograremos que ocupen la mitad exactamente así tenemos en el primer col md6 el form group de las dimensiones y en el segundo col md6 tenemos el form group de el peso al actualizar este es el resultado entonces podemos repetir lo mismo por ejemplo para los campos otros y marca por el hecho de que están casi juntos entonces para lograr ello simplemente creamos un row que en su interior tenga dos col md6 o también podemos hacer que tenga cuatro col md4 perdón tres col md4 para que entonces sumen las 12 columnas que tiene la grilla de bootstrap y dentro de cada col md4 vamos a poner primero la garantía luego el campo otros y por último el campo marca selecciono todo presiono control alt l y se indenta adecuadamente esto de indentar con un comando y que lo haga solo sublime text ya está explicado en un vídeo anterior ahora mismo debería estar apareciendo por el lado derecho en la parte de arriba una letra i con un enlace hacia dicho vídeo la configuración es bastante rápida solo tarda un par de minutos si actualizamos ahora ya tenemos estos tres campos en la misma fila entonces lo que haremos ahora será añadir un botón dentro del formulario el cual permitirá generar el archivo html que se espera a este botón le vamos a poner como clase button button primary para usar los estilos de bootstrap y dentro como texto pondremos generar html para que este botón funcione adecuadamente también tenemos que ponerle un tipo que sea un botón de type submit ya que de esta manera permitirá hacer una petición al servidor creo que el type submit viene por defecto pero de todas maneras lo ponemos para añadir más énfasis por último vamos a añadir en la parte superior un título y para que se vea con un tamaño adecuado vamos a escribir entonces acá una etiqueta h1 y pondremos plantilla mercadolibre generador de plantillas mercadolibre y nuestro formulario ya está diseñado lo que falta ahora es hacer el procesamiento que antes comentábamos recordemos que en nuestro formulario tenemos que pasarle aquí un action y tenemos que pasarle también un method indicando el tipo de petición que vamos a hacer en este caso vamos a hacer una petición de tipo post y la petición lo vamos a hacer al archivo generar.php entonces vamos a crear un nuevo archivo llamado generar.php y lo primero que nos interesa aquí es recibir adecuadamente los parámetros del formulario como estamos haciendo una petición de tipo post dentro de este arreglo de php vamos a poder acceder a los campos que antes hemos definido en base al name que le pusimos entonces si pongo esto de acá debería estar imprimiendo el título que ha ingresado el usuario antes de presionar el botón de este lado voy a escribir probando voy a presionar el botón de generar y todos los campos están apareciendo aquí en la parte superior eso es porque no había actualizado el navegador y seguro que estaba haciendo una petición get y como no estaba un action definido lo hacía sobre la misma página entonces vamos a actualizar y ahora ya como es una petición post la que haremos escribiremos aquí un texto y le daremos a generar entonces aquí esta nueva página nos dice probando porque es lo que estamos imprimiendo con este echo de php entonces lo primero que nos va a interesar aquí es guardar todas estas variables que vienen en otras variables que aquí pondremos como $title por ejemplo y lo mismo haremos con todos los parámetros que enviamos desde el formulario y bien de esta manera tenemos todas nuestras variables y también vamos a usar ahora la función FileGetContents para obtener el contenido de nuestra plantilla en este caso nuestra plantilla se llama escopa.html entonces usando FileGetContents vamos a tomar todo el contenido de este html y lo vamos a guardar en una variable que será llamada html lo vamos a llamar para asegurarnos de estar leyendo correctamente esto de aquí vamos a imprimir el contenido de esta variable si hacemos eso y presionamos generar como resultado tenemos aquí toda nuestra plantilla pero eso no es lo que queremos porque el usuario no va a poder copiar el html de hecho podría hacerlo inspeccionando el código fuente pero para facilitarle las cosas simplemente vamos a hacer que descargue un archivo y con extensión .txt que es lo que ha solicitado el usuario bueno aquí en esta overflow una persona pregunta cómo generar un archivo .txt y además iniciar su descarga y aquí le responde que se tiene que usar este header para que lo que se descargue sea un .txt entonces una vez definidos esos headers podemos usar echo y automáticamente esto se va a imprimir dentro del archivo .txt entonces seguimos leyendo el contenido de esta manera y seguimos haciendo echo pero estos headers harán que el resultado sea la descarga de un archivo de texto plano como aquí bien lo dice vamos a cambiarle de nombre aquí le vamos a poner como nombre plantilla .txt voy aquí actualizo le doy click a generar y como resultado estoy descargando un .txt cuyo contenido es la plantilla tal cual la que debe usar el usuario para publicar su anuncio en Mercado Libre eso está genial pero nos falta reemplazar en esa plantilla y poner estos valores porque no lo estamos haciendo nuevamente aquí otro colega pregunta lo siguiente como puedo reemplazar dice este texto por este texto aquí lo que está haciendo es reemplazar los espacios en blanco por guiones bajos y además está eliminando una parte del texto a nosotros solamente nos interesa la parte del reemplazo que se hace de esta manera entonces vamos a copiar esto de aquí vamos a ponerlo acá esto lo que hace es reemplazar los espacios en blanco por guiones bajo en este texto de acá en nuestro caso el texto es el html la variable html que hemos creado lo que vamos a reemplazar lo pondremos de este lado que son las dos llaves que hemos definido y vamos a reemplazar por ejemplo title por lo que vendría a ser el título que el usuario ha escrito en el formulario entonces vamos a seguir esta idea y para hacer una primera prueba vamos a reemplazar solamente tres variables lo que sería el código, el título y la descripción entonces aquí vamos a actualizar voy a poner por ejemplo computadora el código voy a poner no sé un código cualquiera y como descripción voy a poner descripción de prueba por último le daré clic a generar voy a abrir este archivo pero para estar seguros de su contenido voy a abrirlo como .html lo estoy generando como .txt porque es lo que el usuario necesita pero para nosotros para verificar su contenido lo podemos abrir como html directamente y nos damos cuenta que no está reemplazando lo más probable es que este str replace no afecte a la variable que le pasamos acá simplemente reemplace y devuelva el reemplazo es decir devuelve el resultado reemplazado pero que no afecte a la variable entonces lo que tenemos que hacer aquí es volver a guardar el contenido que esto nos devuelve sobre la misma variable html de esta manera estaremos reemplazando y guardando esos cambios incluso aquí sin actualizar voy a presionar de nuevo generar html porque lo que ha cambiado es el php voy a nuevamente tomar este archivo reemplazar su nombre y ponerle .html en este caso voy a abrirlo en chrome y aquí tenemos computadora que es lo que escribí tenemos descripción de prueba y tenemos de aquí el código eso significa que ya podemos reemplazar todas las variables que tenemos y luego pasar a ver lo que son las imágenes para evitar que en un futuro nos podamos confundir con esto en vez de llamarlo scopa mejor le cambiaré de nuevo el nombre le pondré plantilla.html y entonces lo que vamos a leer viene desde plantilla a partir de ahí editamos y damos como respuesta un .txt que nosotros estamos creando de hecho aquí podemos cambiar el nombre de el archivo que el usuario resulta descargando como ya habrán notado con esto ya estamos casi listos lo que nos falta es poder incorporar las imágenes ahí el concepto cambia un poco cambia un poco porque hay que subir la imagen al servidor guardarle una carpeta y luego con ese nombre que se ha guardado reemplazar en el html para que quede adecuadamente para subir una imagen lo primero que tenemos que hacer es asignarle un end type adecuado a nuestro formulario es decir tenemos que añadir este atributo esta propiedad a la etiqueta form para que la subida de archivos funcione adecuadamente esto es lo primero lo segundo es que creemos el campo de tipo file para que a través de él se suba la imagen aquí he creado un row una fila que contiene dos colmd6 y cada uno contiene un form group en cada caso he puesto dos inputs de tipo file esto nos van a permitir subir las imágenes en este caso vamos a subir imagen del producto e imagen para la marca entonces al actualizar este es el resultado que vamos obteniendo hasta ahora si damos clic a seleccionar archivo ya podemos escoger algún archivo desde nuestro ordenador el código que hemos visto anteriormente se corresponde con el frontend ahora nos vamos a centrar en lo que es el backend para que php pueda procesar la imagen que se está subiendo a través del formulario esto que ahora mismo aparece seleccionado es un snippet de código que he copiado y que he adecuado a lo que necesitamos aquí partimos definiendo un arreglo con los tipos de datos que se deben permitir cuando se suba un archivo esto hará que nos admitan archivos que sean por ejemplo .pdf o que sean archivos en word tal vez entonces aquí con este primer if lo que hacemos es validar que el tipo del archivo product image tenga como extensión al menos una de estas opciones que está en el arreglo permitidos esa búsqueda de un elemento en el arreglo lo hacemos gracias a la función inarray y en caso de que se admita el tipo de archivo lo que haremos será tomar el name del mismo archivo que se está subiendo y guardarlo en product image find luego de ello vamos a definir la ruta en la que vamos a guardar el archivo en nuestro caso queremos que se guarde en la misma carpeta pero dentro de una carpeta productos y con el mismo nombre con que se ha subido luego lo que hacemos es hacer uso de la función move uploaded file esto hará que el archivo que se ha subido se guarde en la ruta a partir de un archivo temporal que se ha creado es decir siempre que subimos un archivo está accesible ese archivo a partir de este atributo temp name pero para que se guarde realmente y permanezca en memoria en nuestro hosting tenemos que moverlo a una ruta en particular y con ello ya estamos guardando recién el archivo porque si no solamente es temporal entonces esto que se ha usado acá para product image lo estamos repitiendo debajo para la imagen de la marca y lo estamos guardando en una ruta marcas dentro de una carpeta marcas este código lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan luego revisarlo como les comento la idea de este tutorial es no perder la costumbre en cuanto al uso de PHP porque cuando comenzamos a usar un framework como Laravel comenzamos a olvidarnos de funciones que deberían ser comunes para nosotros como estas de aquí una vez que los archivos se han guardado correctamente en nuestro hosting están disponibles desde esta ruta entonces nosotros tenemos que modificar también la plantilla y hacer que la imagen tenga una referencia y entonces nosotros reemplacemos el nombre del archivo en este texto de acá por ello es que aquí en la plantilla yo he puesto esta anotación para que luego esta anotación sea reemplazada con el nombre completo de nuestra imagen y yo he antepuesto aquí el dominio principal del hosting porque si no lo ponemos y simplemente ponemos productos desde productos la imagen va a funcionar de manera local pero no cuando se suba a otra página como puede ser Mercado Libre hasta aquí ya todo funciona muy bien solo que ahora el cliente está solicitando que la descripción se pueda ingresar con un formato determinado es decir que se puedan poner negritas en ciertas partes del texto de la descripción además de que se respeten los párrafos porque si es un textarea al final lo que estamos guardando es un texto plano que va a ir dentro de un solo párrafo si nosotros permitimos que el usuario ingrese aquí HTML entonces el usuario sí podrá ingresar varios párrafos y sí mismo podrá usar negrita cursiva y demás para lograr que el usuario pueda editar HTML y no solamente texto plano tenemos que hacer uso de algún plugin que permite esta funcionalidad uno de ellos por ejemplo es tini-mce y otro de ellos es ckeditor ambos implica que nosotros añadamos a nuestro código generalmente un archivo javascript y luego inicialicemos el editor sobre el textarea para que lo reemplacen en este caso vamos a usar ckeditor y aquí tenemos varias formas de incluirlo en el proyecto una versión básica, una estándar, otra que incluye más plugins porque incluye una barra de herramientas más pesada y más elaborada pero en este caso vamos a usar la versión básica para evitar incluso que descarguemos los archivos y los podamos incluir más rápidamente podemos usar la cdn que nos provee ckeditor por ejemplo aquí elegimos el paquete en este caso elegiremos el paquete básico y vamos a simplemente incluir el javascript usando la cdn sin tener que descargar el javascript que hemos copiado lo vamos a incluir justo antes del cierre de la etiqueta body y aquí en la página encontramos un enlace que dice cómo usar según lo que aquí nos dice tenemos que usar esta línea ckeditor.replace e indicarle el name del textarea que queremos reemplazar por el editor entonces aquí debajo vamos a abrir las etiquetas script y vamos a ejecutar esta línea de código como en nuestro caso la descripción es un textarea con name description vamos a usar description como parámetro de esta función replace de esta forma si actualizamos el textarea es reemplazado totalmente por un editor que permite al usuario escribir texto y resaltar en negrita o en cursiva según se requiera incluso permite añadir viñetas en numeración pero lo importante para nosotros es que este código html que se está interpretando aquí nosotros lo tengamos en el php como html para que ese html pueda reemplazar cierta sección de la plantilla como html entonces lo que vamos a hacer es venir a este script y comentar todo todo lo que está escrito por ahora y vamos a imprimir simplemente que es lo que obtenemos como description es decir simplemente por ahora vamos a ver que es lo que obtenemos en esta variable para asegurarnos si es un valor adecuado en html entonces aquí le damos a generar y el resultado es esto de acá aparece interpretado porque lo estamos imprimiendo directamente pero como se interpreta bien el código da a entender que entonces esta variable description sí que contiene las etiquetas html correspondientes para dar negrita o poner en cursiva un texto como la información se recibe correctamente sin que tengamos que escribir más javascript entonces esta descripción se va a reemplazar y va a tomar el formato que le estamos pasando anteriormente como la descripción era simplemente texto lo estábamos poniendo dentro de un párrafo ahora ya no es necesario incluso que usemos esto porque lo que obtenemos es html entonces queremos que se interprete y vaya directamente aquí bueno ahora mismo como una prueba final estoy ingresando datos ficticios he seleccionado incluso dos imágenes y he puesto un formato determinado para la descripción le voy a dar a generar y como resultado voy a obtener debería obtener el txt parece que no había subido correctamente los archivos por ftp entonces simplemente voy a dar atrás voy a volver a subir los archivos pero no es necesario que vuelva a ingresar la data porque lo que estoy actualizando es el php más no el html entonces si el php cambia el html no tiene por qué actualizarse ahora sí ahora sí el archivo que se descargó como .txt lo he reemplazado por .html para poder verlo en el navegador y aquí tenemos el título que se ha ingresado el subtítulo de prueba que pusimos una imagen aleatoria que he puesto aquí tenemos la descripción con el formato adecuado por acá las dimensiones el peso la garantía y la imagen de la marca todo está correcto solamente hemos reemplazado lo que el usuario ha ingresado gracias por ver hasta el final